Para 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará 2.134 millones de pesos para la sustitución de San Alejandro y la ampliación de La Margarita. Según el proyecto de presupuesto de egresos federal, el gobierno de la República invertirá 2.192 millones en infraestructura hospitalaria en Puebla. El proyecto para el rescate de San Alejandro incluye cuatro hospitales ubicados en la capital poblana, en Amozoc, en San Andrés Cholula y otro más en La Margarita. La inversión total de este proyecto será de 7.400 millones de pesos y deberán estar listos en 2022. El gobernador Miguel Barbosa dijo que será hasta 2021 cuando el gobierno de la República envíe los recursos para continuar los trabajos en CIMA y en Amozoc.